¿Bienes tomada? Solo un poquito. Fui a comer con dulce y me quise desestresar. Pero estamos a mitad de semana. ¿Y eso qué? Este brindis es porque hoy cumplimos seis años de relación. Salud. Y los que nos faltan, porque quiero estar contigo toda mi vida. No imagino a nadie más en mi vida que no seas tú. Bueno, ahora tenemos que hacer otro brindis porque te tengo una excelente noticia. ¿De qué se trata? Pues hoy me dijeron que voy a ser el arquitecto líder que se encargará del nuevo proyecto del despacho. ¿El de las torres con centro comercial? Y yo seré quien lo dirija. ¿Cómo no? Si eres tu mejor arquitecto. Ay, harás un gran trabajo, mi amor. No cabe duda de que estamos en la mejor época de nuestras vidas. Solo nos falta vivir juntos para que nuestras vidas sean perfectas. ¿Hablas de casarnos? Podría ser una posibilidad. Sería increíble que uniéramos nuestras vidas. Pero no sé si este sea el mejor momento. Los dos tenemos proyectos muy importantes en nuestras manos, como para distraernos con los preparativos de una boda. A ver, lo sé. Pero ya no quiero estar separado de ti. ¿Y si vivimos juntos? ¿Yo podría entregar mi departamento, vivir contigo? Me encanta la idea. Y así más adelante podremos planear la boda, pero ya estaremos juntos. Juntos para disfrutar de nuestro amor. ¿Aceptas? Claro que sí, sí, sí. Mil veces sí. Digamos mil veces salud. Salud por ti y por nuestro amor. Salud por nuestra felicidad. Les tengo una excelente noticia. Tenemos un cliente nuevo. Es un corporativo que maneja varios productos y siempre ha sido muy cuidadoso en el manejo de su imagen. Por lo tanto, nosotros le vamos a hacer un trabajo muy cuidadoso. Cuente con ello, jefe. Ambas son muy capaces. Pero en esta ocasión me gustaría que fueras tú, Jenny, la que se encargue de la imagen de este cliente. Se lo agradezco. Tenga por seguro que no lo voy a fallarle. Voy a dejar el nombre de la agencia de publicidad muy en alto. Y no espero menos. Bueno, pues, a trabajar. Gracias. ¿Vas a vivir con Omar? ¡Qué buena noticia! Lo decidimos ayer. Más adelante organizaremos nuestra boda y tendremos nuestra vida soñada. Así va a ser, hermana. Pero eso sí, cuando te hayas mudado con Omar, tienes que invitarnos a conocer el departamento, ¿eh? Dalo por hecho. Desde que quedamos huérfanas, tú has cuidado de mí y siempre serás parte importante de mi vida. Yo sé que siempre podré contar contigo. Y tú, conmigo. ¡Qué padre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sólo! El cliente ya respondió sobre los bocetos que le presentamos. Y ya me mandó varias modificaciones que quiere que le hagamos. No puedes fallarme, Jenny. Estoy confiando en ti y el nombre de la agencia está en juego. Haré todas las modificaciones que está pidiendo el cliente y me aseguraré de que quede satisfecho. No quiero que seas una decepción. Para mañana quiero los nuevos bocetos. Ay, amiga, ahora sí se ve que te sacaste la rifa del tigre. Será muy buen proyecto, pero este cliente es muy difícil. Pero no tengo de otra, Dulce. Tengo que echarle todos los kilos para no decepcionar al licenciado. Bueno, pues échale ganas. Me está quedando peor que como estaba. Lo que tengo que hacer es relajarme un poco para poderme concentrar. ¡Vaya! ¡Aj niche! ¡Ajante! Por fin llegué, estuvo muy pesado el día. Hola. Hola. ¿Estás tomando? Como dices, el día estuvo muy pesado. Necesito relajarme. No es mala idea. Te voy a acompañar con uno. Hola, mi amor. ¿Qué pasó contigo? Te estuve amargando y no me contestaste. Ups, se me apagó. Ni cuenta me di. ¿Vienes tomada? Solo un poquito. Fui a comer con dulce y me quise desestresar. Pero estamos a mitad de semana. ¿Y eso qué? Que no está bien que estés tomando de más a media semana. Vamos a acostarnos ya para que puedas descansar. ¿Qué? 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 Damas y caballeros, quiero comentarles algo. Esta reunión es para reconocer la labor que ha hecho Omar en el proyecto que tenemos en manos. Ha mejorado por mucho el diseño, sin encarecer los costos. Omar, una vez más nos has demostrado que eres un gran arquitecto. Salud, señores. Su atención, por favor, su atención. No solo es un gran arquitecto, Omar es un gran hombre en todo el sentido de la palabra. Jenny, por favor, ven, siéntate. Espérate. Ay, perdón, perdón. Espérate. Yo quiero que todos sepan por qué te amo. Eres un buenazo y sí, sí deben reconocerte. Pero también deberían levantarte un monumento. Eh, disculpen. Disculpen ustedes, pero creo que será mejor que nos vayamos. Estoy muy apenado. Muy cuidado, muy cuidado. Vámonos. Pero no tiene nada de mal. Con permiso. Es que de verdad les... Salud, arquitectos. ...